Bienvenido chicos a mi canal y te invito a que te suscribas y que seas parte de mi comunidad Ricardo los revolucionarios Y pues tengo un video nuevo para ti Y será Los amigos Los amigos Bueno los amigos son Esa clase de personas Con las cuales uno puede estar y sentirse mejor Si un amigo es un gran amigo Que clase de amigos son Si, si, si Existen unos amigos que son un poco pues alocados Si, esos amigos que Hola men como estas Yo me encuentro bien y tu como Como te encuentras Bien 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 y tu como te encuentras Pues ahi farzuqueando y viviendo la onda Si, si, si hay amigos Esa clase de amigos Pues esa clase de amigos te invitan un trago y después pasa algo muy raro Muy raro Es algo muy raro Algo muy curioso Algo espantoso y que te puede causar graves consecuencias La biblia La biblia Uff si Estos libros tengo que leer Hola mi amigo Como estas Wow Estos libros si que son muy interesantes Tengo que estudiar porque Mi examen es mañana Mi examen Mi examen Mi examen Mi examen Si Estos libros tengo que estudiar Estos libros Muchos libros Mucho conocimiento Mucho conocimiento Con que libros eh man Libritos No mi amigo Querido amigo Si, si, si Son libros de gran caridad Mi amigo Libros de gran caridad Oye Te invito a un trago Para divertirte un poco Y pues para que te sientas Un poco mejor Y dejes ese Pues esa forma de Ser No 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 No